Que la fuerza del cambio sea conocer tus derechos. Nicaragua continúa en la búsqueda y en la lucha por un periodismo valiente e imparcial. Que nadie te diga qué pensar, qué decir, qué ver, qué hacer. Hoy los periodistas gritan ¡Libertad de prensa ya! Mensaje producido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Derechos Humanos, una lucha permanente.